Vamos a continuar, porque atención lo que dice Alonso, llama ultraconservador, facho ultraconservador a Milley por criticar al Papa Francisco. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el candidato a la presidencia de Argentina por el partido La Libertad Avanza, Javier Milley, quien ha realizado comentarios en contra del Papa Francisco. Milley está hasta en contra del Papa, lo llama comunista porque está a favor de la justicia. Ningún argentino es como Francisco y este facho ultraconservador se le lanza porque el pontífice es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido. Más apegados a la doctrina cristiana del amor al prójimo y de la defensa a los pobres, afirmó en conferencia de prensa de este Sinaloa, el estado norte de país, el señor Alonso. Pues lo vemos, cuando hablamos del cártel de Puebla, pues en el cártel de Puebla no podría faltar el amigo de los narcotrificantes, el señor Alonso, no podría faltar. Y tiene que atacar a Milley. Y claro, en el cártel, pues no podría faltar su santidad el Papa, que ha criticado y se ha metido directamente en la política y en las elecciones argentinas. Algo que no lo hemos visto en la historia, que un Papa se meta en las elecciones internas de un país, declaraciones contra Milley. Es verdad que Milley se ha metido contra el Papa, pero que el Papa se meta en las elecciones de lleno de un país diciendo más o menos que Milley es, digamos, un camino equivocado. Cuando Argentina está como está, yo creo que su santidad está cometiendo un gran error. Es muy controvertido las opiniones que tiene el Papa con respecto a su propio país. Recordemos que desde que salió de allí como cardenal, si no recuerdo mal, no ha vuelto. Tenía previsto hacer un viaje al 2024, pero todavía no lo ha hecho. Y es muy controvertido. Ahora, lo que es absolutamente inaudito es que el señor presidente de la República de México, el señor López Obrador, apoye, bueno, es lógico por una parte, pero apoye el que se debería de preocupar fundamentalmente de los problemas que tiene México. México ha alcanzado en su septenio la mayor índice de homicidios que ha tenido en los últimos, vamos, a lo largo de toda la historia de todos los extenios, de todos los presidentes que ha tenido México. Han sido 156.204 asesinatos y todavía no hemos terminado el 2004. Él con su política esa de abrazos y no balazos ha llevado al país a una situación lamentable. Y no solamente eso, sino que 41 compañeros, 41 periodistas han sido asesinados en su septenio, que también es una cifra que supera cualquier otro septenio. Y esto la prensa, en general, la prensa progresista del mundo no lo contempla. Es decir, antes teníamos con Calderón, con Peña Nieto, los teníamos permanentemente en las portadas de los periódicos, sobre todo los periódicos nacionales o europeos, metiéndose con las políticas de consentimiento o con los vínculos que se tenían con el narcotráfico y tal. Y este personaje, este personaje que ha conseguido alcanzar estas cifras, nadie lo pone en duda. Pues amigos, vamos a conectar con Azabache, que está precisamente en Argentina. Buenas noches, Azabache. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mis amantes de la libertad y guerreros de luz? Pues la verdad que muy bien, ahora que te estamos viendo. Azabache, estamos viendo, por ejemplo, el presidente de España, como está formando parte de ese cartel de Puebla, pues directamente apoyando a Massa, diciendo que, bueno, más o menos que es el salvador de todos los problemas que ha creado Massa. Vemos como Aldo también se mete contra Milley e incluso hemos visto como su santidad el Papa ataca a Milley. Esto es una conspiración internacional, la que no quiere que Argentina salga de donde está y quieren que Argentina se convierta en la nueva Venezuela. Y lo vemos a las claras, o sea, el apoyo ya no es implícito, sino explícito. Así es. Yo quiero que me permitas primero romper un paradigma, porque la campaña negativa ha sido tan tremenda contra Milley, no solamente dentro del país, sino fuera del país, impulsada por Lula da Silva, que es el creador del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo, y que tiene alineados a un montón de países. Entre ellos está España, por supuesto, con Pedro Sánchez, AMLO, y bueno, pare de contar, Petro en Colombia, y es de enumerar la cantidad de gente que está aliada a ese modelo nefasto de hambre, miseria y muerte. Quiero primero empezar por decirle a la gente, a todos los que nos escuchan, que Milley no es ultraderecha. Milley es una persona que es liberar libertario, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo basado en la no agresión y respetando el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, teniendo eso en cuenta y ser una persona liberar libertaria, es muy fácil colocarlo en el ámbito político. La izquierda no se mete con quien te acuestas, pero sí con los negocios. La derecha sí se mete con quien te acuestas, pero no con los negocios. El liberal libertario no se mete ni con quien te acuestas, ni en los negocios, siempre y cuando sean consensuados y bajo la ley. El tema es que el socialismo del siglo XXI es un modelo que convierte lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Y por eso ha transgredido todos nuestros derechos y ha atropellado todos nuestros derechos fundamentales en los países que abrazan ese socialismo, que además está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Perdón, pero es que esto no se puede dejar de decir. Detrás de este socialismo internacional está el narcotráfico y está el terrorismo. Lula da Silva pagó millones de dólares para una campaña negativa dentro del país y que ha salido a las fronteras. Entonces tú escuchas cosas tan insólitas como que mi ley está contra la vida, como que mi ley es una persona casi un, perdónenme la palabra, pero como casi un diablo. Y eso no es así. Todo lo contrario. Nosotros lo que vemos en Argentina es un ciudadano de bien honesto, que viene no del palo de la economía, sino viene, perdón, que viene del palo de la economía y no de la casta política. Lo que vemos hoy en Argentina es un alineamiento político de esa clase política decadente que lo único que le interesa es su bolsillo. Y mi ley solo, con todos los ciudadanos y con un grupo que ha decidido ponerle frente a esto, se está enfrentando no solo al monstruo que está dentro de Argentina, sino al que está fuera del país. Por eso es que vemos pronunciamientos como el Papa, pronunciamientos como AMLO, el mismo Pedro Sánchez, que la verdad está destrozando la libertad y la democracia en España. Entonces vemos cómo se repite el mismo guión en diferentes países.